Dice Quillo, Paco, ¿cómo estás? Dice, estoy irregular, picha, estoy irregular. Estoy regulado porque llevo más de un año con un problema en la muñeca de la mano derecha y he estado en los mejores especialistas y en los mejores médicos y tengo un dolor ahí en la muñeca de la mano que no se me quita y no se me quita. Dice el otro, Quillo, pues allí en mi barrio he puesto en una farmacia, una máquina americana que tú llevas un poquito de orina en un tarrito, le eches un euro y la máquina te dice el diagnóstico y la forma de curarte el problema. Anda ya, ¿eso cómo va a ser? Que sí, hombre, vamos a ir allí a la farmacia. Se fueron los dos compadres allí a la farmacia, entró este en el cuarto de baño, meó en un tarrito, lo metió en la máquina, le metió un euro y al rato de dos minutos o tres dice la máquina, tenemos dos diagnósticos. Tiene usted el colesterol altísimo, por lo que se le recomienda una dieta baja en grasa y tiene usted lastimada la muñeca de la mano derecha, por lo que se le aconseja inmovilizarla y reposo absoluto durante quince días. Se va este para su casa, se lo cuenta a la mujer que estaba allí, a la novia y al hijo que estaban sentados en el sofá y dice la mujer, anda, 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 anda. Eso es un rollo, hombre. Dice el tío, vamos a hacer una cosa, meate ahí un poquito en el tarro a la mujer. Sale la mujer del cuarto de baño, le dice la hija, entra tú y te mea un poquito también. Se mea la hija también en el tarrito y le dice el yerno, mete tú también un poquito. Y entra este al final en el cuarto de baño, cierra la puerta, se masturba y echa el semen también en el tarro. Lo mueve todo muy bien y se va otra vez para la farmacia. Mete el tarrito, mete el euro y al cabo de cinco minutos dice la máquina, tenemos cuatro diagnósticos. Su hija está embarazada de seis meses. El novio no es el padre. Su mujer es estéril de nacimiento. Y no te hagas más paja con la mano derecha que al final no se te va a curar lo de la muñeca. Dice que yo lo huí, que ha estado en Madrid. Dice, digo, he estado en Madrid en un médico buenísimo. En dos días me ha quitado las ganas de fumar. Dice, pero hombre, si estaba fumando en la puerta. Dice, sí, sí, pero sin ganas. Dice el médico, señora, usted para dormir bien no se puede llevar los problemas a la cama. Dice ella, ya, pero es que mi marido no quiere dormir en el sofá. Un hipocondriaco que va al médico le dice, doctor, mire, hace seis meses mi mujer me fue infiel y a mí no me han salido los cuernos. ¿Será falta de carcio? Buenos días, ¿Carmen Martínez? Sí, soy yo. Mire, le llamamos del hospital, que es que su marido estaba en la azotea y le ha caído un rayo encima. Dice ella, ¿y que estaba lloviendo? Dice, sí, sí. ¡Hostia, la ropa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!